En su último día de campaña, José Ángel Córdoba Villalobos se comprometió, el candidato de la Alianza Juntos para Servir, a que de ganar las elecciones en su administración resolverá de manera definitiva y favorable el litigio que actualmente mantiene el municipio de León con los empresarios Roberto Sermeño Reyes y Héctor González González en torno a la propiedad del estadio. El 30 de mayo del año pasado, el juez tercero de distrito resolvió que el municipio debía devolver el estadio León a Roberto Sermeño Reyes, hijo de Roberto Sermeño Vargas, y a Héctor González González, quienes representan a la Asociación Club Social y Deportivo León. El gobierno municipal apeló esta decisión y actualmente está en revisión por el primer tribunal unitario en materia administrativa del 16º Circuito Federal, ahí en la capital del estado. Córdoba dijo que es necesario mantener la propiedad del estadio, no sólo porque él es aficionado a León, sino porque el fútbol es el deporte más arraigado en la ciudad y el que más practican los jóvenes, lo que permite alejarlos de los vicios. También dijo el candidato de la Alianza Priver de Nueva Alianza que ya se ha reunido con abogados, quienes le dan opiniones divididas. Unos le dicen que es definitivo, que el inmueble ya es propiedad de los demandantes, mientras que hay quienes sostienen que quedan recursos legales que podrían devolver la propiedad al municipio. promesa de Córdoba que estaría en manos de los tribunales, promesa riesgosa. Escuchemos. Bueno, algo que no he dicho, pero que sí voy a hacer, es buscar la regularización de la propiedad del estadio León para los leoneses. Y por otro lado, también impulsar la creación de una universidad de deporte, por fin. Porque si estamos hablando y hemos estado hablando de que es necesario impulsar el deporte, si no tenemos gente que trabaje para coordinar estos esfuerzos, va a ser muy difícil que eso se convierta en una realidad. Y les digo, y lo otro que sí me parece que se justifica plenamente, el tener ya la seguridad y la garantía de que el estadio es propiedad del municipio, para que no haya esa posibilidad de que se vaya el equipo León. Y no porque sea muy aficionado al equipo León, que sí lo soy, sino porque considero que es el deporte que más atrae a los ciudadanos leoneses. Yo ya he revisado el tema, hay algunos puntos oscuros que necesitaría ver ya con un grupo de abogados. Y bueno, después ver cuáles son las posibilidades reales. Porque hay algunos abogados que me dicen, esto ya es una determinación final, en donde sí le corresponde al propietario, pero hay otras gentes que dicen que no, que hubo ahí algunas irregularidades. Entonces, hay que sentarse, revisarlo muy bien. Ya son varios años que están en este litigio, pero sí estoy decidido a resolverlo durante mi administración.